Hola, soy Emibad, el episodio número 3 de Bully. Como pueden ver, lo que les anticipaba lo puse en español. Vamos a ver si el juego anda en español, porque por cualquier cosa este juego puede callear, pero no creo, creo que lo hice bien. Primero, ya que tenemos el juego de química, ahí está lo que te dan para hacer la primera clase, no creo que lo vayas a usar. La misión que vamos a hacer, creo que se llama Salvar a Alji, que más allá de las dificultades de la misión, que no se las voy a espoliar porque ya las vamos a ver, puede que tengan la dificultad de los perceptores del colegio, porque seguramente van a hacer la misión mientras hay una clase activa, y si lo hacen muy tarde, lo van a hacer en el toque de queda, así que es muy probable que aparte de las dificultades de la misión, también tengan los perceptores encima. Ven ahí empezó la clase, a ver, Biología. Después hablamos de eso. Eww. Oh, so, you're the new kid, huh? Everyone is talking about you. Oh, are they? And what are they saying? Uh, nothing. Just that you're friends with that sociopath Gary. Socio-what? Sociopath. It means, never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen, I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay. I'll pay you two bucks. Two bucks? Are you crazy? Make it five. No. Two bucks? Great. Five bucks. Let's go, buddy. My mom calls me Prince Algy. She says I'm really special. Like a prince, you know? I'll pay you a little bit more. I'll pay you a little bit more. I'll pay you a little bit more. I can't do it anymore. Hey, Algenon! I'm going to pay you a little bit more. You never let me finish the dialogue. I'm sorry. La verdad es que ese tackle siempre lo pueden hacer, van corriendo, apretan la E, bueno en mi caso la E, no sé en el caso de ustedes, pero no tienen que hacer nada para saber el tackle. Bueno y esta mision es tu típica misión de escolta, que ya hicimos medio misiones de escolta, pero esta es bastante insoportable, algeon es muy lento, por lo menos los bullies le apuntan a Jimmy y no algeon, ah, un duelo de resorteas, y dentro de poco nos van a hacer otro tutorial, ahí está, tutorial de las mecánicas de tiempo, tenemos un ajo rojo en el reloj, en esta misión del tiempo, es que Algeon no se mea encima, sí, probablemente Algeon sea uno de los personajes más patéticos de Bullboard, un gordito que siempre habla de la mamá que se mea encima, ah, es lo que le decía, hay que esquivar a los preceptores, chaujense, venen bajar, co define, llame, veneno no se mea канале, quisiérmelo, que lo pienso es sofises también. Caen estos tipos en el baño Y voy a noquear a uno Y con el otro Les voy a mostrar algo que si no lo hicieron No tuvieron infancia A este le hacemos lo de siempre Y a este lo agarras Y te lo llevas contra el inodoro Haces ahí el finisher Esto lo derrota instantáneamente No jugaste Bully Si no hiciste eso A partir de ahora se pasó el tiempo Pero como les dije En este juego todas las misiones son por tiempo En realidad Vamos a ver Todas las canillas Porque el agua es gettys Y Jimmy se lo veo salir con la suya Cinco pavos Bueno Por lo menos con estos subtítulos Me río un poco Y no voy a ir a la clase de biología Es divertida No es muy complicada Las recompensas son una cagada Es un agregado nuevo en este juego Estoy... Sí, sin duda Sin duda No estaba en el original Y como les dije Uno puede ver en el menú Qué clase siguen a la tarde Si hubo biología La que le sigue es música Que lo mismo Es divertida Pero la recompensa son una cagada Creo que es ropa nada más No sirve para nada Lo que sigue en el juego original Estaba el profesor de biología Y no estaba en la materia Dato interesante También creo que pasa lo mismo Con matemática Pero ese no sé si Chamullaron un poco Y ahora tenemos dos misiones disponibles Defienda Bucky Y... Esa zorra Hostia puta Sin duda Defienda Bucky Porque la recompensa de esta misión Creo que es La más importante de todo el juego ¡Woohoo! Tutorial sospesa Recados Utilizando el modelo de Peter Ya que estamos Los recados Como dice ahí Aparece una X azul en el mapa Y es gente más o menos random Para conseguir el 100% del juego Hay que hacer por lo menos Una vez Todos los recados Algunos son repetibles Pero hacer varias veces el mismo No te suma porcentaje Y puede ser bastante complicado Encontrarlos Porque son random Algunos Suceden en lugares específicos A OE específicas Este es un tutorial Y lo único que hay que hacer es Cruzar la veeda Y entregar un paquete Interesante que el paquete Se lo entregamos a Beatriz Yo solía pensar Que esto te desbloqueaba la misión De Beatriz Pero no Es que tenía sentido ¿No? O sea ¿De dónde conoces Jimmy A esta nerd? No había ninguna duda Y a ver si Defiende a Bucky Lo que le decía Después de Biología Viene música Viene música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, P-Stain! Bien de verlo. Listen, Jimmy, necesito un favor. Bucky vino a la auto shop para comprar algunas partes para sus proyectos científicos. No ha vuelto todavía. Creo que podría estar en problemas. Por favor... ¿Por qué te vas a ir a ti mismo? Tengo trabajo. Ok, estoy preocupado. Y tengo un maldito. Creo que los bulles habrían conseguido. Por favor, voy a pagar. Yo digo, lo hago. Es una buena oportunidad de ver que Russell está en charge aquí. Ahora, ¡ahora, P-Stain! Antes de marcar el piso. Sí. Tenemos que cuidar de Russell y sus chicos. Luego, después de eso, cuidar de todos los otros cliques. Luego, esta escuela será nuestra. No quiero la escuela. Sí, pues yo lo hago, amigo, y intento conseguirlo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tengo planos para hacer. Perdón. 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 Te amo. Hola, música de vuelta de vuelta. Soy un boludo. No lo he de la música de la misión pasada, que es único de esa misión. Caja, que se repite en alguna otra misión. De vuelta. El nombre del tema es salvar a Archie. Esta misión técnicamente no es por tiempo, el tiempo es la vida de Bucky, que le están pegando en vivo, no es un temporizador, y Bucky tiene que sobrevivir a toda la misión, así que hay que apurarse. Acá hay un loco con un palo, el palo hace las cosas bastante fácil, y si mantienen el ataque, los noquean así, y no pueden hacer nada, yo esperé que se pague, porque hay uno solo, ayuda a Bucky a meterse en el taller. Efectivamente, música, que iónico, es el homosexual con un palo en la mano, el sello, este rubio es homosexual, si mal no recuerdo creo que hay dos personajes homosexuales en todos los juegos, este es uno, después si me acuerdo les digo por qué. Y ahora hay que salir, por suerte desde que lo rescate no lo volvieron a tocar Bucky. Acá pueden agarrar la tapa del tacho, al pedo porque ven la tumba yo, apretamos el palo. Le hacemos la gran cómodo en Mortal Kombat, apretamos el ataque y no pueden hacer nada, doble cabezazo. Y listo. Y listo. Menos respeto con los bullies, como si hubiese algo en algún momento, y la recompensa como les dije es la patineta, el monopatín dicen los Beatles. No, la patineta, y bueno es súper útil, podés impulsarte, frenarte y saltar. Una cosa que me gusta hacer para andar es mantener el shift, en vez de apretarle, 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 como si tuviese Parkinson. Si mantienen el shift, cada vez que la patineta baja mucho la velocidad, Jimmy solo le da autoimpulso. Y eso es todo por hoy. Una cosa que noté en la escena de la mención pasada, un detalle interesante. Cuando Algeon dice que tiene miedo, Gai se ríe. Eso significa que el actor, por lo menos estaba escuchando el audio, y no solo leyendo un guión. No creo que estén los actores grabando a la vez. Pero el que le hace la voz a Gai, estaba atento al diálogo de Algeon. Ahí tenés el guiado de profesionalismo del actor y la dirección. Cosa que, bueno, Rockstar creo que ya no va a tener nunca más. Pero bueno, este juego lo podemos apreciar por lo que es. Y en un momento me creí que podía llegar a la clase. Así que me agarré la piña con un preceptor. Justo, terminó el leaio y pasó esto. Estás a obedecer y respetar a nuestra staff en todos los momentos, Hopkins. Esta es tu única warner. No te rompáis de nuevo. Y eso es lo que pasa si te agarra un preceptor y no hay ninguna clase activa. Lo cual es complicado, porque en la mitad del día hay clases desactivas. Ahora, me parece que es random. A veces te agarra el director y te dice algunas sabias palabras. O a veces te agarran y te mandan a cortar el pasto como castigo. No se preocupen que sin duda en algún momento vamos a hacer lo de cortar el pasto. Y eso es todo por el video de hoy. En la descripción del video, links a todos mis sociales y un link a mi programa de radio InsertCoin. Acuérdense que todos pueden estar en vigencia o no. Y nos vemos el episodio que sigue. Be happy.